Por ejemplo, hay gente en Volkswagen, en la fría, hay gente que trabaja por su cuenta, tiene su empresa, hay otros que se han ido al exterior, hay muchas historias de gente que se ayuda acá y que aún extraña la escuela, por ejemplo, Luis Carando, que es un ejemplo que trabaja en la UPSA, él es alumno, terminó en el año 87, es una agradecida a la escuela. Nosotros, si ustedes se fijan aquí en el taller, tenemos tornería, después carpintería, los pibes en primer año ya saben manejar herramientas básicas, y en segundo ya están soldando. Vine acá porque me habían dicho que era buena escuela, y bueno, me vine acá porque de mi pueblo a Santa Fe me queda más lejos. Un primo y mi mamá habían venido a esta escuela. ¿Cómo ser? Y bueno, elegí el colegio este porque, o sea, por la tecnicatura, más que todo por el auto, por la especialidad de automotores, que es lo que a mí me gusta, y bueno, no sé, a mi segunda casa durante la semana acá, y no sé, por lo menos nos llevamos bien con los chicos, todo bien. Nos juntamos, jugamos al fútbol, después del fútbol lo dañamos, a las 6 estudiamos. 6, 8. Sí, sí, y a las 8 bajamos también. Bajamos, sí. ¿Cuál terminó de tomar la leche? Como me subo. Tengo el colegio de allá, y como me quede daño, repetí, me mandaron acá porque mi padre astro vino acá. Me mando acá, yo por encima me quedaría porque no sabía cómo era, pero mi peso gusta y me gusta. Si el proceso de resonar, el libro es tonto hoy. Eso me es.